You know I got it, chale I got it, yo lo tengo Cause I want it, I see it, believe it Confía en mi esto, I got it Y yo tengo el talento You want it, y tú lo quieres You need it, y tú no sabes Believe me, oh, lo tengo aquí Tú lo quieres, no puedes conmigo Eso es así Un flow nuevo, un talento nuevo Siempre letra nueva, otro tema nuevo Demasiado, siguen atrasados Believe me, oh Y yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo Lo que quieres, quieres, lo tengo Demasiado, otro flow Esto está demente Mira a ver lo que me dice la gente Que yo me quité de cantar, de rapiar Pero es lo primero que van a envidiar Yo no me dejo, ¿por qué? I got it, I got it Cause I want it I see it Believe it I've got it You want it You need it Believe it I'm on another love You know I want to shiver Never let the money make the man The man makes money Do you understand? Ay I just do it for the love Really, I just do it for the music Rest in peace, my homies up above I'm praying for my family Coming through it Born in the jungle Raised in the city Ain't got colder heads up Bundle up No my clay on me But I was getting busy Never folds when times get rough Look at me now Productions that I hired degree Don't ask me, boy Check the degree Made it through the fire So I'm bringing the heat I've been on a mission While they sleeping on me I got it Cause I want it I see it Believe it I've got it You want it You need it Believe it Dejándole saber El talento En esto no hay que hablar Le dicen producto En la casa En yo Otra vez You leave me Oh Yeah Haciendo buena música Good music On the street Ja No hay que hablar 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 No hay que hablar